¿En qué momento es que se establece que San Sebastián va a ser el santo patrón? Porque Veracruz, todos recordaremos, todos ustedes saben que durante siglos fue una ciudad amurallada. Y por ser una ciudad amurallada estaba carente de salud pública. Y San Sebastián es patrono de los atletas, de los pobres y contra la peste. Entonces Veracruz era plaga de distintas pandemias, sufría distintas pandemias. Hay que recordar que el suelo de la ciudad amurallada era lodoso, lo que provocaba distintas infecciones y mosquitos. Entonces se le atribuye a una familia española que colocan a San Sebastián Mártir extramuros, fuera de Veracruz aproximadamente donde está hoy el Cristo para que protegiera la ciudad. Y bueno, también hay la pérdida de la celebración de San Sebastián que se conmemora el 20 de enero. ¿La pérdida? Sí, la pérdida porque nosotros atribuimos a razones sociológicas de que tiene que ver con la Revolución Cristera. No hemos encontrado ni en el archivo de la ciudad ni en el archivo de la catedral cuál es el motivo de por qué se dejó de celebrar a San Sebastián como santo patrono. Hasta el año del 2009 que se recuperan las fiestas de San Sebastián debido a la intervención de la diócesis de Veracruz, del padre Víctor Manuel Díaz y desde luego muy cobijados por el Obispado.